Señor, bien sabes que desde temprana edad te anduve buscando, pero no sé por qué razones tomé por senderos, por túneles sin salida que al recorrerlos y llegar a su final tenía que regresarme y volver a comenzar, pero tú dices en tu palabra que el que busca encuentra, el que pide se le da y el que toca se le abre, yo hice todo esto Señor y el resultado fue el acontecimiento más maravilloso que ha podido ocurrirme, un encuentro personal contigo, la salvación de mi alma y el gozo de ella, pero retrocedamos el tiempo mi Señor Jesucristo para contarte cómo fue que te encontré, andaba en la corriente del mundo, mi carne no se saciaba con nada, sabía que los goces del mundo eran pasajeros, estando viviendo andaba muerto en mis delitos y pecados, le tenía temor a la muerte, te confieso Señor Jesucristo que cada vez que me montaba en el avión me aterraba la idea de que pudiera caer y yo muriera irrevisiblemente sin saber a dónde iba mi alma, sabía que era pecador, practicante del pecado, mi vida iba hacia el caos, me encontraba en un laberinto, ya era insoportable esta carga, ahora si comprendo tus palabras Señor cuando me decías, venid a mí los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar, también cuando me decías, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna pero todavía no te había encontrado, un día un hermano mío en carne y ahora también en la fe me habló de ti, me contó las maravillas que tú Señor habías hecho con él, este hermano mío era jugador, vicioso, mentiroso, había abandonado a su esposa y a sus hijos y vivía en adulterio con otra mujer, ya este hombre no hallaba que pecado practicar, pero de la noche a la mañana se operó un cambio extraordinario en este ser, ya no era el mismo, hablaba diferente, había dejado el cigarrillo, el licor, había recogido a su esposa y a sus hijos, bendito sea Señor, solamente tú podías hacer ese milagro, para ti no hay nada imposible, mi hermano estaba transformado, era otra persona, él supo decirme, hermano, he encontrado a nuestro Señor Jesucristo, él me ha libertado, soy libre gracias a él, me interesé tanto por ti, que fui al templo donde se congregaban en tu nombre y predicaban tu palabra, y llegó el día Señor, el gran día esperado durante treinta y dos años de ceguera espiritual, allí estabas tú Señor, con tus brazos extendidos diciéndome, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, desde ese día, nací de nuevo, he aquí que el que está en Cristo nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, gracias Señor Jesucristo por haber entrado en mi vida, gracias por haber salvado mi alma, bendito seas por los siglos de los siglos, amén.